Editores de videos hay cientos en las diferentes tiendas de aplicaciones móviles. Pero, ¿cómo hacer videos con fotos y música de tus momentos favoritos de una manera fácil y gratis? El día de hoy te quiero enseñar cómo usar el mejor editor de video para Android que he probado hasta la fecha y que te servirá para editar videos y subirlos a tus redes sociales. Antes de empezar con el paso a paso te quiero invitar a suscribirte a mi canal. Somos casi 300 mil en esta gran familia y en la descripción del video podrás encontrar mis otras redes sociales. También puedes compartir este video en todos lados, en los grupos de Facebook, en Whatsapp, en cualquier lugar donde haya alguien que necesite conocer cómo va a crear videos con fotos y música. Ahora sí, comencemos. La aplicación de la que les estoy hablando se llama VN Editor de Video. La pueden instalar gratis en la Play Store. También si no estoy mal hay una versión para iOS. Luego de que la hayan instalado vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Para eso presionamos en el botón más que está en la parte inferior. El segundo paso consiste en seleccionar el material que vas a editar. En este caso, todas las fotos que tienes recopiladas de ese recuerdo que quieres crear. Y también puedes agregar aquí videos. Ya que hiciste eso verás que la interfaz de VN es muy sencilla. En la parte de arriba encontrarás una vista previa del video. En la mitad encontrarás la línea de tiempo donde irá el material, los títulos y las canciones. Y en la parte de abajo está la barra de herramientas. El siguiente paso es agregar música al proyecto. Le damos en la nota musical. Y allí tenemos tres opciones. Podemos agregar una grabación, hacer una grabación ahí mismo o agregar la música de nuestra galería. Una vez seleccionamos la canción, presionamos en el chulito. Y una vez insertada la canción, ahora aparecerá nuestra línea de tiempo. Se va a ajustar a esa línea de tiempo. El siguiente paso es muy importante y es que tenemos que seleccionar la relación de aspecto que tendrá nuestro video. Aquí en este punto seleccionaremos si necesitamos un video circular, cuadrado, rectangular. Como por ejemplo para TikTok o horizontal. Que son los más comunes que se utilizan para YouTube. Por lo general cuando agregas una foto, esta tiene una duración de tres segundos. Entre fotografía y fotografía. Los videos pues obviamente la duración del video. Si quieres ampliar para ver un frame de tu video, puedes con los dos dedos hacerlo. Dentro de la línea de tiempo teniendo seleccionado el objeto. También puedes recortar el objeto para que se ajuste a lo que necesitas en la escena. Y puedes moverlo de acuerdo a lo que necesites. En este caso el video es cuadrado y he movido mi objeto de esta forma. Luego picando en esa crucecita que viene al principio o en medio de dos videos. Podrás seleccionar una nueva transición dentro del listado de transiciones que hay disponibles en la aplicación. Algo que me encanta de esta aplicación son justamente sus transiciones. Y es que no son las típicas transiciones de PowerPoint. Que harán que tu video quede muy robótico por decirlo así. Son transiciones muy buenas, muy actualizadas. También están las de PowerPoint obviamente, pero hay muy buenas opciones ahí dentro. Así que te animo a que analices todas ellas. Ahora para que tu video luzca bastante bien, tienes que poner una transición en medio de cada fotografía. O entre una fotografía y un video. Si necesitas alargar la duración de un clip, simplemente lo seleccionas. Y arrastra la flechita hacia la derecha o a la izquierda dependiendo de lo que necesites. Hay otra cosa que también puedes hacer. Digamos que viste que un clip, una foto, pues no queda bien en la posición en la que está. Solo lo seleccionas, lo mantienes presionado un ratico y ya puedes moverlo a otra ubicación distinta. Como para que cuadre más con el video que estás haciendo. Por otra parte te invito a que le eches un vistazo a donde dice FX. Que son los efectos que puedes poner sobre cierta zona del video. Hay muchos efectos, de verdad son muy buenos. Así que también es algo muy interesante que trae esta aplicación. Esto es cuestión de que cada uno de pronto le saque el tiempo y mire cómo aplicar cada efecto en cada video. Además por si fuera poco la aplicación te permite añadir filtro a los videos, a las imágenes. Para que todo se vea en un mismo tono de color. Por ejemplo, si quieres hacer alguna corrección. Tienes esa opción de manualmente o con los filtros predefinidos configurar el color. Hay dos cosas súper chéveres y es que ustedes pueden añadir zoom a las fotos, a los videos. Para que se animen mientras se está sonando la música de fondo. Y lo segundo es que ustedes pueden añadir algo para que los videos o las canciones no terminen de golpe. Como a veces vemos normalmente en las ediciones de video. Para eso seleccionan, por ejemplo en este caso la canción. Le dan en opciones y allí seleccionan el fade out para que vaya disminuyendo el volumen hasta que se apague por completo la música. El último ajuste que podemos hacer es añadir un título o un subtítulo a nuestro video. Solo seleccionamos alguno de los estilos. Colocamos el título que queremos darle. Lo podemos ubicar en la pantalla. También podemos cambiar la fuente, el color y otros ajustes del mismo título. De esta manera podremos titular, por decirlo así, nuestro video. Especialmente si se trata de una fecha especial. Ustedes se preguntarán, bueno y como exporto el video. Sencillo, tienen la opción en la parte superior derecha de exportar el video. Esto lo vamos a hacer una vez estemos contentos con el resultado. Y luego de esto podemos seleccionar la resolución. También los FPS y la calidad del mismo. Le damos en el chulito nuevamente. Y esperamos a que termine el proceso el cual va a demorar dependiendo de la calidad de los clips que has incluido. Y finalmente como sé que lo están esperando. El resultado del video que hice ahí como a la carrera para darles este tutorial. Es el siguiente. Espero que lo disfruten. Y bueno ahí está el resultado de este video. Espero que les haya gustado. Si han aprendido algo nuevo pueden valorar este video dejando un buen like. Si se preguntan donde quedan guardados los videos creados con esta aplicación. Bueno quedan guardados en la carpeta DCIM. Que es la carpeta donde normalmente se guardan las imágenes de la cámara. Por otro lado no olviden que pueden suscribirse gratis a mi canal. Los enlaces también a las aplicaciones que siempre muestro en los tutoriales. Los dejo en la descripción del video. Así que pueden ir corriendo para descargarse la aplicación. Finalmente no olvides que yo soy el Profe Jorge. Y aprender es gratis.